Hoy quiero contarte, contarte este cuento, cuento de un sapo, de un sapo contento, contento vivía, vivía en una charca, charca con peces, con peces sin un nada, alba amigosa y alba enamorada, enamorada del sapo, del sapo que cantaba, cantaba canciones de amor, amor para alba, alba que sonrió, sonrió porque el sapo cantó para ella y ella lo hizo.